La Luna Para darle la luz a tu preciosa reña Por la mañana siempre sale el sol primero Y se llena de luz el paraíso vivo Y en la verde montaña mi marito canta Un lero laiquecito en el mundo entero Eres el bello sueño del mejor poder Que inspirado en ti se murió soñando Con tu cielo azul y sus verdes cantos Fierta delude Isla del encanto Fierta delude Isla del encanto Fierta delude Isla del encanto Cuando la luna cae con tus palmeras Y en tus playas se van a quitar sus honras El firmamento brilla su mejor estrella Para darle la luz a tu preciosa arena Por la mañana siempre sale el sol primero Y se llena de luz el paraíso mío Y en la verde montaña que Marito canta Tulelola y quesito en el mundo entero Es el bello sueño de mejor fuerza Que inspirado en ti se murió soñando Con tu cielo azul y sus verdes cantos Tierra del encanto Tierra del encanto Eres un encanto y por eso te quiero yo tanto Tierra del encanto Puerto Rico no me muero sin verte otra vez Isla del encanto Allá en el viejo San Juan de Geniquel Isla del encanto Isla del encanto Isla del encanto Isla del encanto Tierra del encanto Isla del Encanto Isla del Encanto Puerto Rico Isla del Encanto Isla del Encanto Puerto Rico Isla del Encanto Isla del Encanto